¡Aplausos! ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un selfie? ¿Les importa que me haga un selfie con ustedes? Por supuesto. ¡Perfecto! Obviamente, para esto vamos a necesitar un móvil. ¿Algún voluntario? ¡Listo! ¡Qué sorpresa! ¡Genial! Bueno, Santi, ¿nos ayudas? ¡Por supuesto! Que la haga Santi. No es que no quiera que salgas, pero para que salgamos todos. No te preocupes, yo hago la fotografía. Para que salgamos juntos todos. Y todos sonriendo, ¿ok? Tenéis que salir los cinco, ¿no? ¡Preciosa va a quedar! ¡Pam! ¡Echa! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Gracias! Muy bien, Santi. Bueno, Risto, te voy a pedir que la guardes porque todavía tengo mucho que contarles. De hecho, me faltó contarles lo que yo considero es la parte más importante de mi historia. Que es la parte positiva. La parte positiva de haberlo dejado todo y haber empezado de cero. Y no encontré una mejor manera de hacerlo que con estas tres cartas y un poquito de magia. Y es que irme de mi país fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Debo confesar, debo confesar, debo confesar que allá se quedó una parte de mí. Pero en el camino descubrí muchas cosas. Descubrí que ante la adversidad desarrollamos cualidades que no sabíamos que teníamos. Nos hacemos más fuertes. Aprendí también a valorar lo realmente importante. La familia, los amigos y el tiempo que compartimos con ellos. Y es curioso porque ahora que estamos separados, ahora es cuando nos sentimos más unidos. Y aunque a veces sienta que estoy a punto de tirar la toalla, que estoy a punto de caer, sé que ellos siempre van a estar allí para levantarme. Y a pesar de que las circunstancias nos han roto por dentro, muchos, muchos conseguimos escapar. Pero siempre con la esperanza de volver, de recomponernos y de empezar de cero. Porque ahora sí que aprendimos a valorar lo que teníamos. Aprendimos a valorar lo realmente importante. La familia, los amigos y el tiempo que compartimos con ellos. Lo bonito, lo bonito es que siempre nos van a quedar los recuerdos. Tantos recuerdos. Edurne, por favor, toma una carta. Sácala. Ese va a ser tu recuerdo. Quiero que la muestres a todos. ¿Listo? El problema con los recuerdos es que muchas veces se pueden perder. La mejor manera para recuperarlos es poner la mente en blanco. Usar un poco la imaginación. Jugar con ellos. Hasta dar con el tuyo. ¡Oh! ¡Este! ¡Wow! Este, Edurne, es tu recuerdo. Pero ahora va a ser el de todos nosotros. Porque mucho antes de yo empezar a hacer esta magia, mucho antes de que tú tomaras esta carta, nos hicimos un selfie, ¿te acuerdas? Sí. ¿Listo? ¿Quieres buscarle esa foto, ese recuerdo, ese momento que perdurará para siempre? ¡Oh! Hacerle un poco de zoom, acercarle un poco hacia donde está Edurne y muéstranos qué aparece justo al lado de ella. ¡Oh! Tu recuerdo, el 2 de tréboles. ¡Oh! Gracias. ¡Gracias! 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 Espectacular, espectacular. Espectacular. Tú sabes, Dania, tú sabes que aparte de revolucionar el plató como lo ha revolucionado, tiene revolucionada a toda la colonia venezolana que es muy amplia en España. ¡Soloma! Estamos de acuerdo que el público pide pase de oro para todos, pero yo este lo veo con más intensidad. Yo lo veo un poquito más... ¡Jorge! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Hay una tensión entre los miembros del jurado, se miran unos, se miran los otros. Nunca dicen nada. ¿Qué hacemos? Espérate. Eva, Eva. Eva, toma la palabra. Puedo pediros... Compañeros del jurado, ¿puedo pediros que digáis solamente una palabra cada uno para valorar esta actuación? Solo una, solo una palabra. Pues se ve, Eva, se ve que ni eso, ni una palabra. ¿Están? ¿Están? Es que una palabra... Una palabra. ¿Y dos? Vale, dos. Te puedo decir... No, has dicho tres ya, se puede decir. No, es... Pero ¿por qué una palabra, solo dos? Porque a mí me deja tan muerta este show y esta mujer... Que realmente para mí... Es que no se puede valorar con palabras. Para mí, Dania, no es magia, es emoción. Justo. Justo. ¿Sabes qué pasa? Esa es la palabra que buscabas. No, es que, aparte de todo, lo envuelve todo con una emotividad que no cae en la cursilería. Y lo vende todo con un sentimiento que estás muy pendiente de lo que cuenta, cómo lo cuenta, y además todo eso te lleva a un momento como que estás a punto de la lagrimita. Y el momento mágico es que es muy mágico. Maja. Mira, yo te puedo decir... O no, o no. Yo te puedo decir, de verdad... Hombre, y Venezuela... Aparte de tu magia... Puedo decir que, aparte, evidentemente, que tu magia es espectacular, la emoción que tú transmites, y aparte, que yo lo siento porque yo te comenté que una de mis mejores amigas es venezolana... Sí. Y tengo la suerte de que hoy esté aquí para disfrutar de esta actuación. Y quedan todavía actuaciones, o sea, no nos precipitemos. O sea, yo metiendo mierda, ¿sabes? O sea, aquí para una vez... Nada, nada, nada. Una de cal, una de arena. ¿Cuál es la buena? Pim, pam, pim, pam. Edurne, Edurne te hemos dejado de pie con esa manita que iba hacia el botón dorado. Tú recuérdale, ¿eh? Dania, yo... ¡Cancelero! 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 La emoción es exquisita, es perfecta. Y también tengo que decir una cosa. Tienes mucho carrete. Y yo he dicho que antes para mí la palabra que definía tu trabajo de esta noche era emoción. Pero incluso sin dejarme llevar por la emoción y por el sentimentalismo que tú nos transmites, tengo que decir que eres una magnífica maga. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, me levanto contigo. Bueno. Por supuesto. Por supuesto. Tenemos dos de cuatro. Dos de cuatro. Y si algo sabemos por cómo ha ido la noche es que lo que piense Jorge también lo va a pensar Risto. Ah, coincido. Porque están, sí, están muy... Se lee en la mente. Están muy de acuerdo últimamente. Sí, es verdad. Puede que no estén de acuerdo. Entonces, vamos a ver qué piensa Jorge, porque lo que piense Jorge seguramente lo suscribirá Risto. O puede que no. Bueno, pues... Yo... Yo... Me apunto al pensamiento de Durna y de Eva. Toma ya. 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 lo intentas a veces, no siempre te sale, no siempre te sale, pero lo intentas La coherencia está sobrevalorada Pero creo que sería coherente tú que le distes el pase de oro por su primera actuación ¿Sabes qué pasa Santi? Mira, te voy a decir una cosa A ver, dímela. A lo mejor te la digo a ti, Dania Porque, buenas noches, Dania Buenas noches Yo he visto tu número con una mezcla de sentimientos en ciertos momentos me he sentido me he sentido muy triste por lo que le está pasando a tu pueblo y en ciertos momentos me he sentido como si yo fuera parte de ese pueblo me he sentido venezolano Creo que lo tuyo va mucho más allá de un número de magia lo tuyo va mucho más allá de un número de magia lo tuyo es una denuncia social necesaria y creo que yo soy partidario de dar el botón dorado a quien lo necesita tú no necesitas un botón dorado Pero Venezuela sí necesita un botón dorado ¡Ve, ve, ve, ve y abrázalos! ¡Claro, mujer! ¡Ve, ve, ve, ve y abrázalos! ¡Claro, mujer! ¡Claro, mujer! ¡F gekualte! ¡Claro, mujer! ¡Felicidades! ¿Cuál es Less? ¡Buen. ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Oh fire! ¡Eva! ¿Me gustó? ¡Eva! ¡Bravo! 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 ¡Mi busita! ¡A cię! Muchas felicidades. Disfrútalo. Muchísimas gracias. ¡Dania! ¡Dania! Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial de Got Talent España.